Como bien ya saben, seguramente hemos publicado la lista preliminar, por llamarlo así, que son 131 mil personas las que se pudieron inscribir vía plataforma, más de 131 mil. Entonces ahora justamente como decía, estamos trabajando en esta depuración. Lo que se hace es un cruzamiento de bases de datos. Nosotros tenemos bases de datos de IPS, bases de datos de tributación, de la CEN, etc. Entonces, en base a los criterios que fueron establecidos en el decreto, se hace ese cruce. Hablando de palabras más simples, recordemos que había, digamos, limitaciones para el cobro de este subsidio. Por ejemplo, aquellas personas privadas de su libertad, menores de edad, gente que hoy en día tiene un ingreso formal y son cotizantes de IPS, funcionarios públicos. Entonces, todos esos no pueden acceder a este subsidio y es en este trabajo en el cual nos encontramos ahora. Yo creo que aquí lo que hay que mirar, por ejemplo, es un antecedente inmediato de lo que pasó en el privado 2.0. Recordemos que ahí también nosotros en esta lista preliminar recibimos una gran cantidad de personas que se inscribieron. Estamos hablando prácticamente de más de 2.300.000 personas que se habían inscrito. De los cuales, una vez aplicado el filtro, quedaron alrededor de 764.000 personas. Estamos hablando del 33% aproximadamente de lo que se inscribió inicialmente. La mayoría, luego, viceministro, ni siquiera cumplió con los requisitos. Claro, claro. Imagínate que ese era un subsidio, digamos, a nivel nacional. Esto es mucho más, digamos, le ha costado porque es para zona de frontera. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que una vez que apliquemos estos filtros, esta lista final va a bajar, ¿verdad? Estos 131.000 va a bajar necesariamente. Hoy yo no te puedo decir todavía ese número porque justamente estamos en pleno trabajo de hacer este cruzamiento de base de datos. Pero lo cierto y concreto es que los recursos son 10 millones de dólares aproximadamente. Es decir, ¿hay posibilidad de que haya más que eso? Es así. Eso fue lo que se aprobó a través de la ley, ¿verdad? Así que son 10 millones de dólares. Recordemos, para los formales son pagos del 50% del salario mínimo y para los informales 500.000, ¿verdad? La cantidad de pagos va a depender de la cantidad de gente que quede en la lista final propiamente. Claro, yo recuerdo cuando hicieron el tema del PITUBO y el cruce de datos, tenían incluso a disposición varias fuentes de información, además de IPS, o la misma subsecretaría estaba de tributación, ¿verdad? Por el tema del IVA de los comerciantes. Había otros mecanismos para ver también más o menos el nivel de vida de la gente porque llegó un momento dado, al menos en esas primeras ediciones del PITUBO, llegó un momento dado en que tenía que comenzar a elegirse, bueno, de entre los que cumplen, vamos a tener que también sacarles algunos. Sí, esos mecanismos también están establecidos en el decreto, ¿verdad? Por ejemplo, si llegáramos a esa situación, justamente hay un sistema de priorización para aquellas personas que tienen menores niveles de ingresos. Eso van a ser priorizados. ¿Cuándo se va a tener ya la lista definitiva en esta semana, la próxima, perdón? Estamos apuntando a inicio de la próxima semana, Gladys, apenas tengamos esa lista definitiva, también ya proceder al primer pago. Ahí también yo aprovecho tu espacio, Gladys, ¿verdad? Y también enviar un mensaje a la gente que, por favor, estén atentos a la página oficial del Ministerio de Hacienda y todas sus redes sociales que están habilitadas del Ministerio de Hacienda no van a recibir ningún tipo de llamada diciendo que vos sos beneficiario, dame tal dato, eso no existe. Solamente a través de la página web, también las plataformas de redes sociales o, eventualmente, una conferencia de prensa que podamos hacer. Porque también hemos escuchado que ya existen esas llamadas de índole extorsiva, ¿verdad? O sea, estamos la gente a estar atenta a no caer en este tipo de cosas. ¿Va a haber otra vez una base de datos, como el caso del PTVO, en donde la gente pueda entrar y poner su nombre y ahí decir si está o no está en la lista que queda? Sí, sí, sí. La idea es que funciona así mismo y esta lista estaría publicada, como te dije, a inicio de la semana que viene. Bueno, y una vez que eso esté entonces la próxima semana, ¿de ahí en cuánto tiempo se estaría realizando ese primer desembolso del 50% del salario mínimo para los formales? ¿Y el 500 mil para los informales? Y eso sería inmediato. Capaz que en el mismo día que se publica la lista se haga el pago o tal vez al día siguiente. No debería demorarse mucho porque los recursos están. Una vez que eso se realice, ¿cada cuánto va a ser, digamos, los siguientes desembolsos? Y estamos poniendo por lo menos a pasear un mes, un mes para que también esto pueda, digamos, extenderse en el tiempo y seguir ayudando a las personas que hoy necesitan. Mismísima modalidad que el PTVO es, viceministro, es decir, va a ser fondos, recursos, pero que la gente va a poder usar en locales específicos. Acá hay una pequeña innovación, hay que decir, por ejemplo, para los informales es así. Los informales van a, tienen que ir, digamos, al supermercado, etcétera. Para poner un ejemplo así, bien concreto y fácil, ¿verdad? Si yo soy un informal que me inscribí a través de la plataforma, ¿verdad? Entonces, está lo beneficiado en esa lista final. Yo con mi cédula nomás puedo ir, por ejemplo, a un comercio, ¿verdad? Y con eso ya puedo retirar los productos, la mercadería, etcétera. Va a funcionar igualito que el PTVO para los informales. Para el sector formal, digamos, aquí hay una innovación que todavía estamos trabajando con bancarios. Yo creo que eso se va a, vamos a terminar ese rancho hoy y mañana. Que también van a poder retirar el efectivo, ¿verdad? Cosa que no había en PTVO en sus ediciones anteriores.